...hoy nos hemos trasladado al municipio de Zafarraya... ...en la provincia de Granada... ...para hablar de un alimento muy arraigado en nuestra gastronomía... ...y muy versátil en la cocina... ...y qué mejor que dejarnos guiar... ...por un experto agricultor que además pertenece... ...a la Asociación Alcachofa de España... ...que se encarga de difundir y promover su consumo... ...mi nombre es Juan Antonio Guerrero... ...soy agricultor... ...y también represento a la cooperativa... ...que hay en el llaro de Zafarraya... ...aquí de siempre ha habido alcachofas sembradas... ...lo que pasa que en los últimos 10 años... ...es cuando la demanda de consumidores... ...va aumentando en el cultivo de la alcachofa... ...y nosotros vamos cambiando también los cultivos... ...estamos pasando a más hectáreas de alcachofas... ...por la demanda de los consumidores". La cuenca mediterránea... ...es un lugar perfecto para el cultivo de la alcachofa... ...ya que requiere de un clima suave para su desarrollo... ...además, otros factores como la humedad relativa o la luz... ...intervienen directamente sobre el crecimiento de la planta. Yo soy José Antonio... ...y me dedico al cultivo de hortalizas... ...principalmente a la alcachofa... ...la alcachofa es una planta en cierto modo muy singular... ...hay que tener mucho en cuenta las condiciones medioambientales... ...porque la alcachofa es un producto principalmente de primavera y otoño... ...pero aquí en este terreno que tenemos... ...tenemos unas condiciones climatológicas buenas en el verano... ...y eso hace que podamos criar alcachofas... ...en verano, donde es muy difícil criar en cualquier lado... ...en cualquier otro sitio". Si por algo es conocida y admirada la alcachofa... ...es por la cinarina... ...uno de los componentes activos más importantes de esta hortaliza... ...y que es sumamente beneficioso para el organismo... ...por sus múltiples propiedades. Seguimos en el campo... ...y concretamente, en Zafarraya... ...en la provincia de Granada... ...donde estamos aprendiendo los secretos del cultivo de la alcachofa... ...de la mano de un agricultor... ...que conoce perfectamente los cuidados que requiere este producto. "...la variedad de alcachofas que aquí se cultivan... ...dependiendo de si son tempranas o son tardías... ...que casi siempre son las mismas... ...la Lorca, la Alhambra... ...también estamos con una que es la Sinfoni... ...que va bastante bien... ...todo va en función de la época de recolección... ...si es más primavera o es más de otoño". La alcachofa... ...es rica en fibra y proteínas... ...ayudando así al mantenimiento de nuestros músculos... ...y al funcionamiento regular del intestino. "...una hectárea de tierra aproximadamente... ...le podemos meter unas 11 o 12.000 plantas de alcachofa... ...y viniendo la temporada bien... ...pues puede llegar a un kilo o así... ...entonces podemos conseguir 11.000 o 12.000 kilos de alcachofa... ...en la hectárea aproximadamente". Las alcachofas no sólo son hortalizas llenas de propiedades beneficiosas... ...para nuestra salud... ...además son exquisitas... ...y admiten numerosas preparaciones... ...se pueden consumir a la plancha... ...en salsa, al horno... ...en ensalada... ...y como ingrediente de guisos y cazuelas. Música... 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 Música...